¿Qué se me hace a mí que usted no sabe ni contar? No, eso tampoco, a las pruebas me remito. 48, 49, 50, 52, 51, 52. ¿No me está tanqueando? ¿Cómo lo voy a tanquear, jovencito? ¡Boso, boso, boso! 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 80. ¿Qué quiere? 57, 58, 59, 80. ¡Esto es un robo! 54, 95, 96, 97, 98, ¿o qué es para mí? ¿No te da vergüenza hacer una lacra para la sociedad?